Cuando hablamos de las grandes potencias del mundo, de las grandes economías del mundo, nos resulta casi imposible el imaginar que haya gente que sufre hambre, gente que no tiene techo, gente que vive en las calles, gente que no tiene cómo calentarse, o sea, gente que definitivamente no tiene para comer. Y sí, ¿sabe? Los hay. Esto ocurre en el Reino Unido, por ejemplo. Hay gente que recurre a alimentarse con comida para mascotas, mientras otros tratan de calentar los alimentos en un radiador. Sí, comida para perros, comida para gatos, es lo que está comiendo alguna gente en Europa, en el Reino Unido. Así lo denunció Mark Seat, director del Proyecto Comunitario de Alimentos, en Trombrich, en el estado de Cardiff, la capital de Gales. El análisis de la BBC a partir de los datos del Censo de 2021 sugiere que seis de las comunidades más desfavorecidas de Gales, una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido, se encuentran en esa ciudad. No obstante, una organización benéfica advierte que los hogares con dificultades no solamente aparecen en esas áreas, sino están dispersos. SID afirma que muchas personas en la ciudad galesa de Cardiff están pasando mucho trabajo para lograr comer, están comiendo comida para perros, para gatos, la comida de sus mascotas a raíz de la inflación. No tienen cómo calentarse, utilizan los radiadores de los autos. Estoy sorprendido, dice, la gente está comiéndose la comida de las mascotas. Está ocurriendo en Europa, señores, en Europa. En el Reino Unido, ¿se imaginan lo que está pasando en el África? En parte de Centroamérica, en los mismos países latinoamericanos. ¿Cuánto nos falta por conocer?